Música Que onda homie dale, atórale al jale Que tenemos largo rato para darle Pa' salir a la calle y cotorear un rato Si hay problemas ese ya sabes que no me rajo Este es mi terreno y yo nunca lo dejo abajo Armemos un conecte, un gallo pa' mi gente Pa' ponerle duro, armemos un puro De pura maicena, ya sabes que tranza la calle nos enseña Este es mi pasión, andar en el callejón Prender el microfón y decirle lo que siento Loco mi corazón, callejero por supuesto y presto Atención a los vatos malandros Vatos que he conocido a lo largo de los años Y no hace daño, a mi me cae de lujo He aprendido ojales hasta de brujos Esta es mi loca vida y la llevo en el cora A pedacito que las cosas que se añoran El desmadre Es mi corazón, loco por pasión La calle conoció y le gustó Loco soy Y voy caminando, pasando mis calles Un tabaco fumando, eso que no falle Tal vez agarre un pisto, pa' empezar la noche Y me voy de rol a pasear en el coche Reparte mi pitbull, a ver que hacemos A ver que agarramos, grifos nos ponemos Y le damos recio, alza la caguama Hay que brindar por la calle que nos llama Por esos momentos, llenos de locura Morras y pedos, locas aventuras Cuidado con los placas, ya no está en los culos Quieren hallar algo pero no encuentran los putes Andamos tranquilos sin molestar a nadie Y estos culeros vienen a chingar la madre Pero se la han pelado, les hemos jugado Seguimos en esto y no nos han parado Esta es mi loca vida y la llevo en el cora Pedas y loqueras, cosas que se añoran El desmadre Es mi corazón, loco por pasión La calle conoció y le gustó Loco soy Yo voy por la vida, haciéndolo prohibido Metido en el desmadre, así me siento chido Oh, calle soy Oh, oh Es mi corazón que le mete duro Me ves en la loquera, pues yo te juro Lo que, loco soy Lo que, loco soy Oh, oh Esta es mi loca vida y la llevo en el cora Pedas y loqueras, cosas que se añoran El desmadre En mi corazón, loco por pasión La calle conoció y le gustó Oh, oh, oh Loco soy Oh, oh No, 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 no Gracias.